¿Cuánto te está costando todo? Lo puse en mi tarjeta de crédito. Puedo ayudarte a pagar esto. Si quieres. No, está bien, ya lo pagué. Esto se trata de crear recuerdos, no de pagar. Es para compartir. Es verdad, y me encanta lo que dices. Siento que la pesca en el mar profundo y esto te ayudaron a conocernos y llevarte con las chicas. No te preocupes, comenzaré a trabajar y pagaré mi tarjeta. Sí, pero necesitas un plan de acción. Las cuentas se acumulan y... Sí, tengo un plan. Quiero conversar contigo sobre el aceite de arroz y otros productos beneficiosos para la piel, la salud. Me parece genial. Son orgánicos. Trabajaré con algunos socios en Bulgaria durante los próximos meses. Fabricaré productos y ganaré dinero. Estoy trabajando para poner en marcha este negocio. El aceite de rosas búlgaro tiene alto potencial de venderse a los Estados Unidos. Invertí mucho trabajo e investigación. Además, tuve muchas conversaciones con una manufacturera de Bulgaria. No va a pasar de un día para el otro. Puede llevar años incluso. Así que seguiré trabajando para que los productos sean vendidos al mercado correcto. Te entiendo. Estás siendo proactivo, lo cual me hace sentir tranquila de que podrás ayudarme en algún momento del futuro muy cercano. Quiero que ambos seamos transparentes y honestos con el dinero. Es un tema difícil en una relación, pero hay que hablar sobre eso. Me alegra que te sientes conmigo a planear esto porque quiero que ambos mejoremos juntos nuestra relación. Espero que podamos disfrutar estas vacaciones para pasarla bien en familia. Sí, te amo. Gracias. Yo también te amo. Espero que Georgia encare con seriedad el negocio del aceite de rosas y creo que podría ser un éxito. Bien, ¿están listas? Ahora suban. Quiero verlo triunfar mucho en las cosas que desea, como también poder apoyarlo con su sueño. Pero estoy nerviosa porque formar una empresa es difícil. Él no logrará ganar dinero de inmediato, pero tengo que confiar en lo que dice y ojalá da resultado. Ok, ya llegamos. Sí, gracias. El snorkel estuvo muy bueno. Espero que les haya gustado. Deberíamos hacerlo de nuevo. Estuvo muy divertido. Deberíamos hacerlo de nuevo. ¡No! Háganlo ustedes. Yo miro. Chicas, ¿por qué no van al hotel a ducharse y estar listas para los otros planes que tengo para hoy? Les enviaré un mensaje con la dirección de a dónde tienen que ir. Bueno, apurémonos para estar listas y arreglarnos. Adiós. Rock and roll. Esto es exactamente lo que yo quería. Que los cuatro forjemos recuerdos como familia. Además, es muy importante para mí construir una relación con Aniko y Aspen, ya que mi objetivo es que ellas sean parte de mi segunda sorpresa. Gracias. 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 Gracias.